Poesía Poesía es transmutar al mundo en palabras. Poesía en arquitectura es transmutar al mundo en espacios donde se vive. Yo me decía en un momento dado que yo era un poeta que no había jamás escrito un poema y después no lo escribí, escribí algunos poemas. Mi arquitectura es figurativa, yo no soy un arquitecto abstracto. En el 1600 y tantos hay un porro italiano, que yo no sé qué pasó en Italia, que decidió irse de Italia. Y de pronto llegó a Cuba y se estableció en una provincia que en aquel momento yo me imagino que no había mucho, que se llamaba Camagüey. Desde entonces, mi familia ha sido una familia Camagüeyana. En el siglo XX, claro, es una familia ya muy establecida, muy convencional, muy como es debido, entre comillas. Muy como es debido. Y Ricardito nació en ese medio. Ricardito, indigablemente, el mundo aquel. Y Ricardo, yo creo que Ricardo no lo convencía mucho aquel mundo. Y siempre se sintió un poquito fuera del mundo. Yo creo que eso es bueno. Y que a un creador, cuando eso le pasa, es un buen síntoma. Es un muy buen síntoma. Cuando hay una especie de diálogo no tan amical entre el medio y él. Y bueno, eso yo creo que eso me ayudó a formarme. Cuando terminé la segunda enseñanza, naturalmente, se me planteaba de qué iba a estudiar. Y mi padre, que era médico, me decía, sí, tú estudias lo que tú quieras, pero la medicina es muy bonita. Y tanto dio que empecé a estudiar medicina. Al poco tiempo de estar estudiando medicina, me di cuenta que yo no había nacido paramédico. Y que no tenía la más leve gana de ser médico. Al contrario, si me gustaba algo, era dibujar. Dibujar cuando estaba solo. Y bueno, ese tipo de cosa, me di cuenta que tenía un sentido artístico. Y que me iba por el sentido artístico más que por el otro. Y a grande y justo de la familia, cambié y decidí que no seguía siendo médico, sino que iba a ser arquitecto. Y me inscribí en la Escuela de Arquitectura y empecé a ser arquitecto. La enseñanza de la Escuela de Arquitectura era de cómo hacer más o menos práctica la ayuda de un edificio. Lo que se llama arquitectura como gran arte. Arte, forma y contenido. El contenido no se hablaba. En absoluto. Se hablaba exclusivamente de cómo hacer un lenguaje formal establecido. Que a mí no me interesa. El pensamiento teórico era hacer obras, aprender cómo funcionan las obras. Es decir, yo voy a hacer un edificio de oficina. ¿Cómo funciona el edificio de oficina? ¿Cómo funciona el elevador? ¿Dónde tomo el ascensor para llegar hasta arriba? ¿Qué pongo en el último piso y qué pongo en el piso de abajo? ¡Pum! Ya está. En un terreno determinado. Pero lo que se llama hacer una cosa creativa, no se hacía. La Escuela de Arquitectura era muy mala. Había muchas conferencias. Muchos se daban por conferencias y otros por libros muy ya pasados de moda. Que no hay quien se compre y que lea. Y nos parecía que era una especie de vuelta al pasado que no correspondía con nada. Y entonces ahí fue donde hubo una rebelión y que hicimos una cantidad de barbaridades enormes. Con la pelantería de los jóvenes yo me consideraba muy de vanguardia. Y era, me consideraba un joven estudiante arquitecto muy vanguardia. Y éramos tres pedantísimos. Fran Martínez, Nicolás Quintana y yo. Que hacíamos como una especie de trío. Que nos creíamos superior a todos los demás. Y bueno, nada, éramos estudiantes como cualquier otro. Pero bueno, pretenciosos. Nos creíamos ser los grandes arquitectos posibles del futuro. La primera cosa que nos estábamos de acuerdo era con la enseñanza de cosas tradicionales que se hacía todavía en la escuela. Y se hacían parte de los proyectos en primer año y en segundo año, copiando proyectos del pasado con el Viñola. Entonces nosotros hicimos una revolución llevándonos los Viñolas al patio de la escuela, los Viñolas de la biblioteca. Qué barbaridad. Hemos quemado libros. Me siento un nazi en ese momento. Es decir, hoy día me siento un nazi cuando pienso en eso. Quemando libros en el patio de la escuela. Hay que ser queretino para hacerse vejantes cosas. Y yo lo hice. Y claro, ¿a qué llegó todo este movimiento? Llegó este movimiento a que decidimos ya ponernos en contacto con Walter Gropius, que hacía el Bauhaus, que hoy en día no me gusta ni un poquito el Bauhaus. Me parece que no produjo nada de particular. Pero bueno, en aquel momento me parecía que era la gran escuela de arquitectura del mundo. Y los tres nos pusimos de acuerdo. Y otro chico que no está en nada de nosotros fue a ver a Gropius, que convenció a Gropius de venir a ayudarnos en nuestro movimiento en la escuela de arquitectura. Gropius vino y nos vino a ayudar. Y vino a La Habana. Y yo me acuerdo, en aquel momento, enseñamos proyectos a Gropius para que Gropius nos criticara. Nosotros tres. Y empecé yo. Y yo le enseñé un proyecto que se salía absolutamente de todos los moldes. Es decir, era un proyecto de estudiantes, pero vaya, con una cosa distinta, que no se parecía al Bauhaus. Y Gropius me hizo una gran crítica, diciéndome que yo trataba de ser demasiado, como explicar, con pico, demasiado, demasiado agresivo en mis cosas y que tenía que aprender un poco más de modestia. Claro, para mí fue como un jarro de agua fría que me tiraban en la cabeza. Me fue, me sentí fatal. Y cuando pasaron los otros que me di cuenta que hicieron proyectos muy tipo Bauhaus, Gropius dijo, ¿usted ve estos proyectos? Sí. Claro, los otros dos eran Fran Martínez y Nicolás Quintana. Entonces, claro, ya yo me di cuenta que yo estaba fuera de tónica, fuera de centro. En ese sentido. Y ese fue el comienzo mío. Cuando ya he graduado, tengo el primer cliente. Una cosa que me interesaba fue, primeramente, que el edificio, la casa, tuviera algo de alguien que me apasionaba en el momento, que era Miss Van der Rohe. Hice una pobre casa mieciana, graciosa para un estudiante, pero sin pretensiones de hacer gran arquitectura. Este momento en Cuba, que estoy hablando yo ahora de él, es el momento, justamente, yo diría de la coca colización del país. De la mayor coca colización del país. La arquitectura americana va a entrar, y de la arquitectura americana, yo no hablo de un Frank Lloyd Wright, o de los grandes arquitectos, sino una arquitectura americana media, entra con fuerza en Cuba. Muchas de estas obras, hoy en día, me parecen banales y pobres, de colonia. Pero innegablemente que los arquitectos importantes tomaban esta iniciativa de la arquitectura que se producía en la época. Dos arquitectos se salían de esta tónica y inventaban una arquitectura que tenía que ver con Cuba, una raíz cubana. Uno era Eugenio Batista, que era un excelente arquitecto, y que hizo casas extraordinarias. Y el otro arquitecto es Emilio del Junco, que en su casa hizo una obra de arte. Es una casa sumamente bella y una casa sumamente cubana. Eugenio es un señor que mantiene una cosa que se llama la cubanidad. Es decir, el aferrarse a un país. Él, que era de una familia aristocrática, muy aristocrática, se dedicó a hacer casas para sus parientes, en el fondo. Y las casas tenían un gusto cubano extraordinario. Y como yo estaba reaccionando contra la coca colización, que me tenía enfermo la coca colización, porque los edificios que se hacían en Cuba eran unas malas copias de edificios americanos. Y yo estaba enfermo con eso. Eugenio Batista era una especie de alivio al espíritu, alivio al alma. Y lo mismo era Emilio del Junco. Y era el momento en que yo me inclinaba a buscar la tradición cubana y ver qué cosa significaba la tradición cubana y cómo expresarla en arquitectura. Era mi preocupación de aquel momento. El espíritu cubano es barroco. El cubano es barroco. Lo tenemos todo adentro. Cuba es barroca. Cuba, cuando se desarrolla, es en el momento del barroco. Antes no es nada. Antes es una arquitectura espontánea, sin importancia. Y en el momento en que hay una arquitectura que tiene una real forma, es barroco. Ese es el momento de Cuba. Es el momento en donde Cuba explota realmente y donde Cuba se muestra como ella es. Es barroco. Y donde hace un barroco que no tiene nada que ver con el barroco mexicano, ni con el barroco de Perú, ni con el barroco de otro lado. Es un barroco muy personal y un barroco muy de espacio. Y Cuba no es de cargazón de forma. Es barroco de espacio. De cómo crear un espacio. Cómo la catedral crea una perspectiva, una sensación de profundidad que no tiene. Es un espíritu de trompe ley. Es decir, un espíritu de engañar en la proporción y engañar en la talla. Y cómo las entradas de los edificios siempre hay un juego de falseamiento de la talla del edificio con el espacio. De decir una mentirita. Una pequeña mentira, ¿no? Que el espacio es más grande. Que no es verdad. Y eso es Cuba. Y eso es Cuba. Más adelante hice otras dos casas en La Habana. En donde traté por primera vez de hacer algo que fuera cubano. Que fuera eminentemente cubano. Me interesaba salirme de la coca colización y entrar en lo cubano. Y bueno, eso hice. Debo decir que toda mi obra es una obra social. Salvo la primera. Es decir, que yo empecé haciendo una serie de casas privadas. Pero que no había dado todavía el salto mortal. Hice unas casitas pequeñas que eran pocas cosas. Porque nunca tuve los clientes que tenían los grandes arquitectos. Es decir, los arquitectos importantes de Cuba que construían grandes cosas. Yo no. Yo no tenía esos clientes. Así que tenía que adaptarme a cosas mucho más simples. La casa Villega es el retorno a la casa hembra. La casa hembra que es maternal. Entonces una casa que tiene una gárgola. Una casa que tiene unos vitrales de colores muy grandes. El uso del vitral no se había hecho en Cuba. Y yo empecé a hacerlo de nuevo. El uso del vidrio de color. La otra era una casa mucho más masculina. Más fuerte. En una colina. Y allí innegablemente terminó lo que era mi obra antes de las escuelas de arte. En fin, es el canteo del que empieza, ¿no? Pero el Ricardo Porro no empieza a desarrollarse hasta que luego toca la revolución. A hacer él porro. En todos los circos, cuando hay un momento dado que el acróbata va a dar un salto mortal. Suenan todos los tambores para que el público tenga atención para dar el salto mortal. Yo en esas primeras casas de La Habana no había dado ningún salto mortal. Estaba muy pegado a la tierra. Ahora, inmediatamente después que vengo a estudiar Europa y que vengo a estudiar a Venecia y a París, doy mi salto mortal. Ricardo Porro, en el momento en que hay la revolución, le dan a construir las escuelas de arte de una manera muy curiosa. Fidel Castro va a jugar golf a las escuelas de arte con Che Guevara. Al Country Club, perdón, con Che Guevara. Y cuando estaba jugando golf, se enamora del paisaje de aquel campo de golf. Y dice, Che Guevara, ¿tú te das cuenta lo lindo que es esto? Y Fidel Castro insistía y hablaba de que era muy bello el paisaje. Y que maravilla, si pudieran hacerse estudiantes de arte en ese paisaje, formarse allí. Sale Fidel Castro en su carro y el Che Guevara en el suyo. Fidel Castro encuentra a una chica, Selma Díaz. La encuentra en la calle y le dice al chofer, para al lado de aquella señora que está allí. El chofer para y él abre la puerta del carro y le dice, Selma, entra aquí. Ella, muy sorprendida de que Fidel Castro hiciera eso, entró en el carro. Y entonces Fidel Castro le dijo simplemente, Selma, búscame al arquitecto que me pueda hacer lo más bello y lo más nuevo que haya en este momento. Porque voy a socializar mañana el Country Club y quiero hacer escuelas de arte en el Country Club. Yo ese día tenía un cóctel en mi casa y de pronto Selma se apareció. Me precipité a la puerta a recibirla con un cariño extraordinario. Y Selma entró enseguida en materia. Me dijo, oye, ¿te interesa esto? Yo dije, hombre, claro que me interesa. Y me dice, tienes dos meses para empezar la construcción. Yo le dije, Selma, eso es imposible. Y dice, ¿lo tomas o lo dejas? Y digo, lo tomo. Y así fue. Y yo trabajé, 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 trabajé y salieron las escuelas de arte. En aquel momento había los chicos que prometían y que eran buenos arquitectos. Todos estaban yéndose de Cuba. El único que volvía a Cuba porque había estado exilado en Caracas. Y que el único que volvía a Cuba era yo porque creía en la revolución en aquel momento. En ese momento empecé con Vittorio Garati y Roberto Gotardi. Al principio pensamos en hacer como una ciudad completa que se continuara uno en otro. Nos dijeron que no, que así no, que tenían que ser separados. Cosa que aceptamos. Era parte del programa. Cada uno escogió ciertos proyectos que le eran afines. Yo, por ejemplo, escogí el proyecto de artes plásticas, la escuela de artes plásticas, pintura y escultura. Y escogí la escuela de danza moderna. Dos escuelas. Garati escogió la escuela de ballet, de ballet clásico y la escuela de música. Y Gotardi la de teatro. Y así los dividimos. Y yo era el jefe del equipo. Claro que los arquitectos, aparte de ciertos principios estéticos que había que respetar, como la manera de construir las bóvedas catalanas. Y vamos a hacerlo todo en bóvedas catalanas porque el hormigón era muy difícil. El cemento y el acero eran difíciles en ese momento en Cuba. Y lo hacíamos en bóvedas catalanas. Aparte de ciertos principios como esos, cada cual tenía su libertad. Pero esos principios nos ligaban sobre maneras. Por ejemplo, la noción de ciudad. Yo no creo en una abstracción. Yo creo en un arte que significa. Y un arte que figura. Creo en la figuración. Y creo en la figuración de la arquitectura. Y efectivamente la primera figuración que más o menos nos poníamos de acuerdo era la imagen de ciudad. Cada escuela es una ciudad. Y cada escuela tiene que funcionar como una ciudad. Pero a la vez que tenía que ser cubano. Queríamos que fuera todo aquello fuera muy atado a la tradición de Cuba y al espíritu cubano. En la escuela de artes plásticas, justamente, se concibió como una ciudad. Era una ciudad. Se entraba a una calle estrecha y se llegaba a una plaza. Pero es una ciudad que debería decir mucho más. ¿Qué aspectos vi en Cuba que quería expresar? Cuba es un país curioso porque es una tradición muy rica. Hay dos tradiciones. Una es la tradición que se hereda de España y la otra es la tradición que se hereda del África. Mi problema es que yo quería, justamente, yo venía de una familia blanca, de una familia de tradición, si se quiere, pos española. Y yo me daba cuenta de algo, que el pueblo de Cuba no era eso. Eso era una clase alta. Pero el pueblo de Cuba era un pueblo mestizo. El mestizaje es una cosa típica de Cuba. Además, la religiosidad del cubano era una religiosidad que tocaba mucho la religiosidad africana. Había muchos puntos de contacto. Y la religiosidad africana seguía con una fuerza extraordinaria insistiendo en Cuba. Y entonces, ¿en quién me fui a basar? Mi amigo Wifredo Lam, mi amigo Wifredo Lam, el pintor. El pintor me abría un mundo que yo quería absolutamente expresar en la arquitectura. Yo quería expresar un mundo que fuera mestizo. Yo quería sacar fuera una cosa que nadie había sacado hasta ese momento, que era el mestizaje de Cuba. Voy a tomar, pura y exclusivamente, un cuadro de Wifredo Lam. Si ustedes se fijan bien, en ese cuadro es una mujer burguesa que está en un sillón bastante burgués de la época. Pero, cuando empiezo a verla, me doy cuenta que los senos de la mujer se convierten en testículos de un pene en erección que sube. Que sube, pero es un pene alado. El pene se convierte en pájaro. Y cuando llega más arriba, el pene se convierte en vegetal. Y cuando llega mucho más arriba, el pene es el ecua, un dios que abre la puerta. Inmediatamente, me dije, pero hay un elemento esencial en todo lo que es la cultura africana, en la música de Cuba, que es el eros. El eros que se conserva de una manera fundamental. El eros es la música cubana. La música cubana es una música sensual que toca casi el erotismo. El eros ha sido un elemento central también de la tradición africana. El eros. Y hay una diosa africana, que es Ochum, que es justamente puro eros, si se quiere. Y yo empecé, en la escuela de artes plásticas, a pensar una ciudad que tiene algo de Ochum. Que es una diosa de fecundidad. Y la escuela de artes plásticas la concebí así. ¿Cómo expresé el eros? Jugué con imágenes figurativas. Yo no soy un arquitecto abstracto. Yo juego con imágenes figurativas. Imágenes figurativas, por ejemplo, que las clases se convertían en senos de mujer. En senos de mujer. Y en el centro de la plaza quise usar una cosa muy popular. Que es una fruta, la imagen de una fruta, que es la papaya. Se dice la papaya de una manera poco vulgar. Para hablar de sexo femenino. Y entonces hice una escultura que era como una papaya, de la cual salía el agua. ¿No hay derecha? Pues, una de las cosas más que salía. No hay una Europea. Que es una Haurica. Haurica. Verde. Se Haurica. La historia de Dios. ¿Por qué? Deja. 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 ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de dos maneras de significar Hay el problema eterno del cubano que está en la escuela de artes plásticas El problema eterno del cubano, es decir, su mestizaje Hay otro problema de significación que para mí era esencial Que era el momento preciso que estaba viviendo Cuba Jugar con los contenidos de ese momento preciso que era el momento de la revolución En la escuela de danza moderna quise hacer el problema actual del cubano El problema de aquel momento Es un momento de civilización Y un momento de civilización muy importante Y había una serie de vivencias de la revolución Que a mí me parecían que era muy importante expresarlas La entrada de la escuela es la exaltación Es verdad que yo venía de estudiar en Venecia En donde hay una tradición bizantina muy fuerte Pero la idea de aquellas bóvedas saltando por el aire Era un problema de explosión emocional que se sentía en Cuba A mi juicio en aquel momento Las dos escuelas son ciudades A mi la noción de la ciudad me parece muy importante como imagen Y yo quería entrar en la escuela No una escuela dulce y sensual y erótica como la primera Sino una escuela si se quiere heroica Más heroica Se pasa inmediatamente a una calle estrecha y a un símbolo A un juego de formas y de arcos y de columna Que son mucho más angulosos y mucho más angustiosos también Entonces se pasa a la plaza central Al final el teatro en el cual se sube encima Y se ve una imagen total de todo lo que es esa especie de ciudad Esa especie de explosión emocional Y el suelo como si se hubiera roto de un puñetazo Si hay una influencia en esa ciudad Es que Bizancio me enseñó eso Las salas de danza son como si hubiera un espacio central que explota Y la explosión lanza para arriba todo lo que son los techos de las búvedas Entonces hay un juego Que es que la danza en sí Cuando un bailarín salta Yo quería que la arquitectura saltara con él O con ella Bizancio me enseñó eso Me enseñó a jugar con espacios que explotan Con espacios que se lanzan hacia afuera Con una violencia extraordinaria Y eso me parecía que era el momento de Cuba Que yo quería expresar Una vez recuerdo Los bailarines soviéticos Llegaron que iban a bailar en el teatro Y no bien entraron Visitando aquellas salas Se pusieron a dar unos saltos tremendos ¿Por qué? Porque todo aquello Todo aquel espíritu Se les estaba pasando dentro Y ellos necesitaban jugar con el cuerpo A la arquitectura que estaban mirando Y a mí me alegró mucho el ver esa imagen Porque no dijeron nada Si no simplemente se pusieron a saltar Entonces son dos escuelas Que son dos momentos de Cuba La escuela de danza moderna Yo la quería hacer como El momento que se estaba viviendo La expresión de ese momento La escuela de artes plásticas Es la eterna Cuba Pero me di cuenta también De otra cosa Que en mi plaza Podía decir muchas cosas Y un día Ya casi al final Había todavía un obrero trabajando Un obrero negro Y yo llegué Al fin del día A la escuela Y me acerqué a él Y le dije Oígame Usted sería tan amable De decirme A qué se le parece Esta plaza Y el obrero Se paró Miró la plaza Y me dijo Bueno Si usted quiere Que yo le diga Esto me parece Una papaya Y dice Pero además de eso Me da la sensación Que es Como si fuese El vientre De un cocodrilo Entonces Yo me di cuenta Que la obra de arte Podía tener Una serie De cantidad De significaciones Que se le pueden dar Y qué cosa Es mejor En una obra de arte Cuando la obra de arte Es capaz De abrir mundos Muchos mundos Y que pueda dar Muchas significaciones Y muchas posibilidades De significación No hay nada más aburrido Que un cuadro abstracto En donde uno No ve más que tres rayitas No No me gusta eso Prefiero lo otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!